Ingredientes. Una coliflor, 100 gramos de jamón, una guindilla, unos dientes de ajo, pimentón, un huevo. Limpiamos la coliflor y la preparamos para rallarla con el rallador. Gracias por ver el video. Pelamos el ajo y lo picamos. Ponemos aceite en la sartén, añadimos el aceite y añadimos el ajo. Añadimos la guindilla para que se fría. Añadimos la guindilla. Añadimos la guindilla. Retiramos la guindilla y la dejamos reservar. Añadimos el jamón y rehogamos un poco. Ahora añadimos la coliflor picada. Removemos muy bien para que se vaya haciendo poco a poco y añadimos el pimentón. Seguimos removiendo para que se junte el pimentón con las migas de coliflor. Añadimos un poquito de sal. 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 Troceamos la guindilla frita y se la añadimos en trocitos a las migas. Añadimos un poquito de sal. Emplatamos y ya solamente falta hacer el huevo poché y ponerlo encima de las migas. Con un vaso medio de agua lo ponemos en el microondas a calentar. Cuando esté el agua hirviendo, sacamos del microondas y añadimos el huevo. Tiene que estar un minuto en el microondas y el huevo queda poché. Le añadimos al huevo un poquito de pimentón, un poquito de aceite crudo, de oliva y una poquita de sal. Y ya están las migas de coliflor. Añadimos un poquito de sal. Añadimos un poquito de sal.